En este vídeo vamos a hablar del lío monumental que hay a día de hoy en el Barça con los jugadores de la vida de Ronald Koeman tras el despido que tuvo en Can Barça y el encuentro entre Laporta y Pep Guardiola. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, analizar la primera noticia y vamos a hablar del encuentro en Barcelona entre Laporta y Pep Guardiola. Juan Carlos Unzué organizó un torneo de golf solidario en el Club de Golf de San Cugat en la provincia de Barcelona para disfrutar de una buena mañana de lunes y de este deporte antes de la presentación de Xavi. El presidente del Club Azulgrana, Joan Laporta, no se lo perdió y tampoco lo hicieron el vicepresidente deportivo, el adjunto al presidente y otros como Guillermo Amor o Chiqui Beguiristain. También participó el entrenador del Manchester City y ex del Barcelona Pep Guardiola y se percibió un agradable ambiente para dar visibilidad a la noche contra Lela. Estoy bien, tengo la fuerza que la gente me transmite. Me he sentido un privilegiado por el montón de gente interesante que me ha ayudado y mucho. Así lo dijo Unzué. Y es que aquí podéis ver precisamente la noticia en un tuit del partidazo de Cope con esta imagen con Laporta y Pep Guardiola juntos jugando al golf. Vamos ahora a hablar del lío monumental que hay en Can Barça entre los jugadores y los preparadores físicos. No es normal que el Barcelona asume una o dos o incluso tres lesiones cada semana. Eso tiene que ir más allá de la mala suerte o las entradas de los jugadores rivales y tiene que preocupar evidentemente al club. En este momento antes del parón de selecciones son 11 los futbolistas que están en la enfermería y las sobrecargas o recaídas son el pan de cada día para los culés. ¿Cuál es la causa? Hay mucha preocupación en el seno del Barça y Sport3 ha desvelado una información que podría ser clave para entender la magnitud de la pesadilla que están viviendo los azulgranas. El medio explica que hay tensión y preocupación porque la situación es insostenible y puede perjudicar incluso más al equipo que ya está sufriendo demasiado en esta temporada porque el rendimiento deportivo está siendo muy irregular. El caso es que Sport3 destaca que el director de fútbol Mateo Alemán y el nuevo entrenador del Barça han tocado el tema de los contratiempos físicos y están en busca de los culpables pero también dentro del vestuario y algunos jugadores que han vivido momentos de tensión con los preparadores físicos del club y consideran que el trabajo no está siendo el adecuado y por ende las lesiones están siendo más frecuentes. En concreto han apuntado que la situación preocupa y mucha al Barça. Mateo Alemán, director del área de fútbol, ya ha hablado con Xavi y ambos coinciden en que los servicios médicos del club es una cuestión que hay que atacar enseguida y que Alemán está cansado de los diagnósticos, las malas recuperaciones de los jugadores y recaídas. Por ello, apunta al medio, Xavi Hernández apuesta por el regreso de Ricard Pruna al club quien estuvo en el Barça por 25 años pero ahora mismo está en Dubái. De momento no han habido contactos confirmados pero el de Terrassa confía en que pueda ser una pieza clave para que se frene la preocupante cantidad de lesiones que está manejando el cuadro culé. Sport 3 también explica que los mismos futbolistas del Barça creen que han existido problemas con la preparación física desde la pretemporada que se están repitiendo en el día a día según las fuentes cercanas a las que tiene acceso el medio. En definitiva, están encendidas todas las alarmas y el Barça trabajará para encontrar una solución de inmediato para el problema porque ya se están viendo todas las consecuencias. Ahora quedará a ver si después del parón de selecciones se libera la enfermería y Xavi puede contar con más alternativas para comenzar su carrera como entrenador azulgrana. Por tanto, lío en el Barcelona con las lesiones. Vamos a hablar ahora chicos de la vida que lleva y de lo poco que se sabe de Koeman tras su despido con el Barcelona. El holandés fue el entrenador del Barça hasta el pasado miércoles 27 de octubre cuando los directivos azulgranas decidieron cesarlo de sus actividades horas después de la derrota ante el Rayo Vallecano con un gol de Radamel Falcao. El equipo en ese momento tocaba a fondo una vez más y como siempre y John Laporta decidió tomar una medida drástica y prescindir del entrenador neerlandés. Desde entonces, si ha sabido poco o nada de lo que ha hecho Koeman en su tiempo libre, lleva 12 días de descanso después de su destitución y ha preferido pasar inadvertido después de toda la tormenta que supuso su paso por el banquillo azulgrana. Tanto es así que en ningún momento ha publicado un mensaje de despedida o respondido a las publicaciones de los que fueron sus jugadores, ni mucho menos atender a la prensa. Sin embargo, se ha desvelado que Koeman ha estado disfrutando de su calma en la comunidad valenciana. El técnico sigue viviendo en Barcelona y espera quedarse por un tiempo más, pero en los últimos días ha visitado algunos rincones de Valencia, entre ellos la ciudad de Alicante, donde ha visitado el restaurante Chuanet en Benicarlo, según ha publicado el mismo establecimiento con una fotografía del neerlandés en las instalaciones. Que Koeman no haya dado declaraciones a la prensa o publicado algún mensaje en las redes sociales no significa que no esté trabajando para acabar de una vez por todas su etapa con la entidad azulgrana. Sus abogados están trabajando para que el FC Barcelona pague la indemnización al holandés, que alcanza los 12 millones de euros más bonificaciones por objetivos correspondientes a la temporada pasada. Joan Laporta y compañía han tratado de regatearle y ofrecerle 7 millones y medio de euros efectivos en dos pagos, pero en todo momento el de Zandan se ha negado en rotundo. Pide hasta el último euro y el Barça no tendrá más remedio que hacerlo, solo quedará saber cuándo, recordando que Quique Setién, que fue despedido en el verano de 2020, todavía está esperando su finiquito de 4 millones de euros. Y ya para acabar, vamos a hablar qué estrella del Barça quiere Pep Guardiola a cambio de Rajin Sterling. El Manchester City está dispuesto a vender al extremo inglés por poco más de 40 millones de libras, teniendo en cuenta que ha perdido importancia dentro del equipo debido a la llegada de Jack Grealish, más la gran erupción de nombres como Phil Foden, Bernardo Silva y Gabriel Jesús, quienes también se están estableciendo en el equipo titular. Pero pese a estar interesado en salir de él, Guardiola le ha comunicado a Laporta que está interesado en venderlo a un precio bajo, pero solo si se plantean un intercambio donde el conjunto inglés pondría más dinero sobre la mesa para convencerlos de soltar a Frenkie de Jong. El conjunto azulgrana no estaría dispuesto a dejar salir al holandés hasta que Xavi se ponga manos a la obra con el primer equipo, pero la oportunidad de reforzar su ataque y recibir dinero es más que interesante para un club que está pasando por momentos complicados. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!